Ay, me nació del alma tu inspiración Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día en que te conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte esta canción Que fuera bonita así como tú Que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea para mí Que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea para mí Eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver Tú eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver Que hombres como yo, muy pocos también Se andan encontrando en cualquier esquina Por eso he deseado tener la vida A una mujer linda así como tú Que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea para mí Que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea para mí ¡Hey! ¡Hey! ¡Hoo! Música 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 Eres una dama muy distinguida, por lo tanto tienes que poder saber... Música 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 Me dijo mi amigo de mi confianza, esa es la mujer que usted se merece, por eso es que ahora me pertenece, a ese amigo mío en darle las gracias, y pedirle a Dios por esa muchacha, la que le dio vida y lujo a mi suerte, que yo para ella seré para siempre, tu fiel compañero gracias a Dios. Música 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 Gracias. Gracias.